Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en donde las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y actualización de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este viernes, el ministro de comunicación, el señor Agustín Castro y el director de riesgo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. A continuación, le cedemos la palabra al ministro de comunicación, el señor Agustín Castro. Muy buenas tardes, don Agustín. Muy buenas tardes, mi compañero, don Sigifredo. Podemos estar aquí juntos. Muy buenas tardes a las personas que nos siguen. Queremos informarles rápidamente algunas cosas importantes sobre el tema de la vacunación y de la pandemia. La primera es que esta mañana, cerca de horas del mediodía, se presentó un crédito por 80 millones de dólares que financiará la compra de vacunas que el país ha venido haciendo para inmunizar a las personas. Ya tiene asignado expediente en la Asamblea Legislativa, es el 22.531. Esto nos permite comprar vacunas que son de alta efectividad, a un bajo costo financiero, porque es un crédito a 20 años plazo, con 5 años de gracia. Y nos permite ahorrar 2,7 millones de dólares cada año en intereses, en comparación con lo que costaría financiarlas con deuda interna. ¿Para qué es este crédito? Bueno, este crédito es para la compra de las vacunas y poder acelerar su llegada. Hasta este momento hemos recibido, como se ve en la pantalla, 2 millones 228 mil 085 vacunas. Ya logramos pasar la meta que se había puesto para el final del mes. La meta era a finales de junio tener 2,2 millones de vacunas recibidas. Ya logramos sobrepasar eso y lógicamente en los próximos días seguirán creciendo. En este sentido, para el próximo domingo se espera la llegada de 204 mil vacunas provenientes de AstraZeneca. Ahora bien, las vacunas son para ser aplicadas. Había una meta para finales del mes de que alcanzara a vacunar un millón de personas. Esta meta ya se logró sobrepasar. Estamos en un millón 12 mil personas que ya fueron vacunadas al corte del 1 de junio. Entonces, esperamos claramente que en esta semana y demás va a seguir creciendo la vacunación y ese es parte de nuestro objetivo. En este sentido, ya hemos aplicado en el país hasta el 1 de junio, un millón 658 mil 685 dosis. Claramente, como se ve en la pantalla, en el mes de mayo, solamente en el mes de mayo se pusieron 700 mil dosis. Y en abril se habían puesto 565 mil. La aceleración es evidente en ese gráfico de cómo se ha venido acelerando la aplicación de las vacunas en los meses recientes. De ese millón 658 mil dosis, ya se están vacunando en cuatro grupos. En la pantalla están los datos de las dosis aplicadas, según grupo 1, grupo 2, grupo 3 y el grupo 4 que ya inició la semana anterior y que ha seguido en esta semana. Así que esa cifra irá creciendo progresivamente. Lo cual nos ha llevado, visto por regiones, esto es muy importante, la vacunación tiene que darse en todo el país. Hemos ya pasado a nivel nacional una tasa de 32 dosis por cada 100 habitantes. Y en las regiones que están en la pantalla, se ve que la región que lleva más es la Central Sur, que lleva 35 dosis por cada 100 habitantes. Y la que cierra es Huetar Atlántico, que lleva 28,33 dosis por cada 100 habitantes. Esperamos que esta semana todas las regiones ya pasen la tasa de 30 dosis colocadas por cada 100 habitantes. Esta es la parte de vacunación. El complemento de las acciones frente al contagio es justamente las medidas que nos permiten reducir los niveles de contagio y la presión hospitalaria, que es lo que abordará Sigifredo seguidamente. Muchas gracias al Ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Escuchamos al señor Sigifredo Pérez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señor Ministro de Comunicación. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas presentes en el auditorio. Es importante mencionar que durante las últimas semanas el país ha hecho un esfuerzo bastante importante en tratar de desarrollar una serie de medidas que nos orienten como país a la reducción de la tasa de contagio en el país. Precisamente esos esfuerzos se materializan de acuerdo a los estudios que han realizado los especialistas, tanto de la Sala de Análisis de Situación como de la Universidad de Costa Rica, en lo que es la reducción de la tasa de reproducción del virus. Hemos tenido una disminución importante en la tasa de disminución del virus para el mes de abril, a mediados de abril, tenemos una tasa de reproducción de 1.51. Al 3 de junio, el dato que tenemos es que la tasa de reproducción se ha reducido al 0.93%. Esto es importante mencionarlo porque podemos visualizar en términos de lo que es la tasa de contagio del virus en el territorio nacional, que las medidas que como país hemos ido adoptando durante las últimas semanas empiezan a reflejar un impacto importante. Sin embargo, es muy importante mencionar que el estrés al que está sometido nuestro sistema hospitalario se mantiene. Al día de hoy tenemos casi 1.400 personas hospitalizadas, de las cuales alrededor de 516 personas están en las unidades de cuidados intensivos y cerca de 883 personas en salón. Esto sigue implicando un esfuerzo enorme que realiza la Caja Costaricense del Seguro Social para poder disponer de los espacios en el sistema hospitalario para poder atender las personas enfermas por el virus y que requieran una atención permanente y cuidados permanentes por parte de los médicos. Ante esta situación, el problema que tenemos todavía en lo que es la ocupación de nuestro sistema hospitalario es que se han propuesto algunas medidas que van a ser presentadas y aplicadas desde el próximo 7 de junio y hasta el próximo 11 de julio del presente año. Importante mencionar que en lo que a la restricción vehicular se refiere, a partir del próximo 7 de junio y hasta el próximo 13 de junio, vamos a tener o permitir o se va a permitir la circulación de vehículos por placas pares e impares. Nos referimos a que, por ejemplo, el día lunes 7 van a circular las placas pares, el 8 las impares, el 9 las pares y así sucesivamente durante el resto de la semana. A partir del 14 de junio y hasta el 27 de junio, se va a aplicar en el país la restricción que todos conocemos, que es que se va a restringir la circulación diaria por el número de placa en el que terminan las placas de nuestros vehículos, teniendo claro que los días lunes no van a circular la placa que termine en 1 y en 2, el día martes la que termine en 3 y 4, el día miércoles no circulará la que termine en 5 y 6, el día jueves la que termine en 7 y 8 y el día viernes la que termine en 9 y 0. Por supuesto, se mantendrán para los fines de semana, en el caso del 19 de junio circularán las placas impares y el 20 las placas pares y la semana siguiente, el día 26, circularán las placas pares y el 27 las placas impares. A partir del 28 de junio y hasta el 11 de julio, en donde se presentará en la mayor parte del territorio nacional la salida a vacaciones, sobre todo de colegios privados que están manteniendo un curso lectivo activo, se volverá a la restricción vehicular desde el 28 de junio y hasta el 11 de julio por placas pares y por placas impares en el territorio nacional, con la misma dinámica, iniciando el lunes 28 con las placas pares y el 29 las impares y así sucesivamente durante las siguientes dos semanas. Esto nos permitirá tratar de incidir en términos de movilidad como una de las medidas que hemos planteado a lo largo de la atención de esta pandemia y que ha sido inclusive valorada y mapeada por la Universidad de Costa Rica, más efectivas en términos de la reducción de la tasa de contagio. Adicionalmente a esto, se mantienen para todo el país la restricción de supermercados, mini super, pulperías y licoreras hasta las nueve de la noche. El transporte público se mantendrá de manera regular con la restricción actual, que es sin personas de pie en el transporte público. Y además, en términos de la reducción de aforos, en todo el país se mantienen la reducción de aforos con la que hemos venido trabajando. En actividades académicas y empresariales, un aforo máximo de 150 personas. En salones de eventos sociales, un aforo máximo de 30 personas. En lugares de culto, 200 personas máximo en el aforo. Los bares con una capacidad de un 25 por ciento. Los hoteles con más de 100 habitaciones, con una capacidad del 75 por ciento. Los parques nacionales, salvo el Ocampo Bás, con una capacidad máxima de un 50 por ciento. Y las playas, con un horario de cinco de la mañana a seis de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias al director de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, por el detalle. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. El sitio está totalmente actualizado con las alertas vigentes a la fecha de hoy, también con las medidas sanitarias y el detalle de la restricción vehicular sanitaria, así como las excepciones a esta. Les recordamos presidencia.go.cr barra inclinada alertas. También les informamos que el reporte epidemiológico será enviado en horas de la tarde por el Ministerio de Salud. Iniciamos con el periodo de consulta de los colegas presenciales en Casa Presidencial. La colega que va a consultar esta tarde es Susan Fernández, de Diario Extra. Muy buenas tardes, Susan. Muy buenas tardes. Quisiera preguntarles por qué el presidente no le ha respondido a la Iglesia Católica sobre agilizar la vacunación. ¿Por qué no se han integrado los sectores? Al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro. Gracias. Gracias por consulta, Susan. Mire, ya hubo una reunión con el señor obispo de San José y con los sectores por parte de la ministra de la Presidencia. Esa fue la respuesta. La respuesta fue hacer una reunión. Y en esa reunión ellos abordaron, integraron unos grupos de trabajo y demás. Así que eso está en curso. Aprovecho para señalar que desde hace más de un mes, del 28 de abril, se emitió la autorización, por ejemplo, para que el sector privado pueda importar vacunas. Entonces, esas cosas tienen más de un mes en curso y nosotros esperamos que ellos puedan desarrollar las gestiones para importar vacunas que estén autorizadas. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, Susan? No, solamente. Ok. No contamos con consultas de los medios regionales que la envían de manera remota. Así que damos por concluida esta conferencia de prensa. Ahora, no sin antes agradecerle al ministro de Comunicación, el señor Agustín Castro, y al director de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, por acompañarnos esta tarde. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Les recordamos presidencia.go.cr barra inclinada alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas vigentes a la fecha. Presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Gracias.